...cogemos nuestra cámara y el micro... ...y nos vamos a la calle a preguntar... ...a preguntaros a vosotros, ciudadanos y ciudadanas... ...nos interesa saber su opinión sobre temas de actualidad... ...de ámbito local, nacional e internacional... ...del mundo de la cultura y del deporte... ...la intención es saber lo que Cádiz opina. ...mitad de noviembre y ni llueve ni hace frío... ...estamos viviendo un prolongamiento del calor en otoño... ...¿a qué cree que es debido?... ...piensa que la sequía es una situación grave. "...bueno, opino que personalmente agradable... ...porque el tiempo es muy placentero... ...pero que el clima, que es una demostración... ...de que el clima está, lo estamos dañando... ...y quizás irreversiblemente... ...pienso que es un problema muy grave". "...tan grave como que qué se podría hacer... ...no llueve tampoco, si no hay lluvia, no hay vida". "...no sé, yo la solución creo que es complicada... ...porque es muy fácil decir, reducir las emisiones de CO2... ...pero hay muchos puestos de trabajo de personas... ...que en esos trabajos se genera CO2... ...yo que sé, el mercado del automóvil se vendría abajo... ...yo que sé, son soluciones globales y muy complejas, ¿no?... ...pero que creo que para eso pagamos a los políticos... ...para que ellos que se dedican a eso... ...busquen la solución más óptima lo antes posible... ...yo sé que no hay soluciones rápidas... ...a este grave problema que tenemos, ¿no?... ...pero también pienso que no se está haciendo... ...lo suficiente para solucionar". "...bueno, por un lado está bien... ...pero por otro lado, pues bueno, va tocando que llegue ya el frío... ...o sea, yo estoy bien, la verdad, yo estoy a gusto con el calorcito este". "...¿Le preocupa?" "...eh, la verdad es que claramente con el calentamiento global... ...y todos esos temas, pues sí me preocupa... ...pero, bueno, hay tantas cosas en la vida... ...que uno, pues a este nivel, pues no le da tanta importancia". "...bueno, ¿qué podría pasar si continúa sin llover?". "...bueno, no sé, yo supongo que se acabará el agua que está en los pantanos... ...en los embartes, el cultivo y todo eso... ...pues se verá desfavorecido y no sé... ...supongo que también a la hora de regular la temperatura... ...pues tendrá algo que beber, no sé, muy bien". "...bueno, estamos en noviembre y es sorprendente que no llueva, está claro... ...eh, yo recuerdo otros años que ha hecho calor... ...avanzado el mes de octubre, pero ya en noviembre este calor... ...es un poco raro, yo ya tengo calor como jersey puesto, así que... "...¿A qué le ves, qué causa tiene esto?". "...me imagino que el cambio climático tendrá bastante que ver... ...y yo soy de los que opinan que nosotros podemos colaborar... ...en que el cambio climático, pues digamos, se vaya... ...eh, mejorando lo que es la reducción del cambio climático... ...pero sobre todo serán los gobiernos los que podrían hacer más... ...y creo que la guerra de Ucrania, por ejemplo, no... ...no viene nada bien en el cambio climático, por ejemplo". "...¿Y por qué no está lloviendo, qué consecuencias considera usted... ...que va a haber con esta sequía?". "...la falta de agua va a ser increíble y creo que los precios... ...van a aumentar más, esta inflación que tenemos que es horrible... ...pues me imagino que influirá bastante mucho". "...como no reciclamos y la contaminación y todo, pues no es más". "...¿Y usted qué haría, qué solución pondría?". "...pues yo creo que habría que hacer más concienciación sobre... ...eso, todo el tema del reciclaje, la contaminación y demás... ...y que se debe empezar desde arriba, porque si el gobierno y demás... ...pone muchas cosas y después no se cumplen, pues... "...¿y considera que la gente está concienciada del cambio climático?". "...no, y creo que si lo está, tampoco le afecta, porque como... ...es como, no voy a estar aquí para vivirlo, ese cambio climático... ...pues le va a afectar a las generaciones posteriores y no... ...les da igual". "...que nos estamos cargando... ...nos estamos cargando el mundo, por así decirlo... ...no estamos concienciados, o no queremos... ...ver, en plan, no queremos ser conscientes de que... ...estamos haciendo las cosas mal... ...yo creo que deberíamos de poner... ...campañas de concienciación... ...en los coles, por ejemplo, porque son los... ...los que ahora están... ...los que vienen en proceso... ...que te digo". "...bueno, no llueve, ¿qué consecuencias considera usted... ...que va a tener la sequía?". "...o que puede tener?". "...por ejemplo, yo tengo campos... ...y los olivos, las aceitunas... ...si no llueve, el rendimiento de las aceitunas... ...no va a dar para producir mucho aceite... ...entonces, el aceite se está poniendo ahora por las nubes... ...entonces... ...¿qué hacemos?". "...¿qué repercusión tiene?". "...económica?". "...por supuesto va a tener... ...y también... ...igual que en las aceitunas... ...pasará en todo... ...en todo el... ...no sé". El Cádiz Club de Fútbol... ...ha perdido contra el Real Unión de Irún... ...un equipo con menos entidad... ...y que ha dejado sin opciones... ...para la Copa del Rey... ...¿qué le ha parecido este encuentro?". "...el Cádiz... ...el fútbol es un juego... ...se gana o se pierde... ...yo tampoco soy... ...me da pena, ¿no?... ...que pierda el Cádiz... ...pero tampoco parece... ...que eso es mucho más grave... ...que la crisis climática, ¿no?... ...me parece que... ...es un poco... ...invertir los términos de la... ...me parece que bueno... ...que es un deporte... ...y una vez se gana... ...y otra se pierde... ...y bueno... ...la vida, ¿no?... ...claro... ...que el Cádiz pierda... ...es desagradable... ...pero no es un problema grave... ...no... ...mejor así... ...tenemos menos partidos... ...y jugamos la Liga... ...un poquito mejor... ...¿cómo pega el Cádiz?... ...bueno... ...está peleando, está peleando... ...está bien... ...¿pero está contento o... ...o a ver?... ...bueno... ...para lo que hay en primera... ...está bien... ...vamos a dejarlo ahí... ...le vamos... ...yo la apoyo la verdad... ...y... ...luchando siempre... ...el Cádiz va a tener que... ...que buscarse jugadores... ...va a tener que fichar... ...y no creo que sólo... ...estar los jugadores... ...sino también... ...en el equipo directivo... ...del Cádiz... ...¿qué haría usted?... ...pues... ...buscaría... ...jugadores que dieran más... ...dinamización al equipo... ...y un cambio... ...como he dicho... ...en el equipo de dirección... ...seguro... ...jeje... ...sin citar nombre... ...jeje... ...jeje... ...es que... ...a ver... ...yo soy de Málaga... ...entonces... ...el Cádiz... ...el Málaga está mejor ahora... ...jeje... ...¿cómo que el Málaga... ...está mejor ahora?... ...el Málaga también... ...ha pasado en la racha mala... ...pero bueno... ...y bueno... ...qué opinión le merece... ...que bueno... ...que equipos más modestos... ...pues estén en primera... ...y estén ahí luchando... ...bueno sí... ...es importante también... ...pero al final... ...los equipos grandes... ...que son los que tienen dinero... ...pues son los que hacen... ...los pichajes buenos... ...y al final son los que... ...se mantienen ahí en primera... ...los pequeños siempre sufren más... ...y usted si fuera entrenador... ...¿qué haría?... ...no sé... ...intentar... ...luchar contra lo grande... ...aunque lógicamente... ...es mucho más complicado... ...pero bueno... ...hay que intentar... ...a mí es que... ...el fútbol... ...me da igual en cualidad... ...entonces... ...o sea... ...que me da igual... ...y ganas y pierdes... ...no te gustaría... ...no le gustaría por ser un equipo... ...bueno... ...el Cádiz que... ...como quien dice... ...lleva un añito y pico... ...en primera... ...que estuviera... ...que siguiera ahí... ...que jugara... ...la Copa del Rey... ...es que no te puedo decir... ...porque me pierdo... ...en el... ...la petición de indulto... ...para el ex presidente... ...de la Junta... ...José Antonio Griñán... ...abre el debate... ...sobre este tema... ...¿está usted de acuerdo... ...con el indulto a los políticos? ...pues otro problema grave... ...otro problema difícil... ...de solucionar... ...pues porque se está oyendo... ...que... ...que nuestra legislación... ...no es acorde... ...con la legislación europea... ...en cuanto a los delitos... ...que se pretenden indultar... ...no... ...que todos sabemos cuáles son... ...los relacionados con la... ...con el referéndum de Cataluña... ...eh... ...yo en realmente... ...las penas que le pusieron... ...a estos políticos... ...mi opinión personal... ...es que fueron... ...demasiado elevadas... ...no... ...creo que hicieron un delito... ...pero que tantos años... ...la cárcel por eso tampoco... ...eh... ...también pienso que el Estado... ...tiene... ...otro resorte para responder... ...que no simplemente el penal... ...no... ...mi opinión es que los delitos... ...que... ...que... ...la pena por esos delitos... ...es elevada... ...que se ajuste a la realidad... ...del delito... ...yo creo que esas... ...penas además... ...son heredadas del franquismo... ...que se perseguía... ...es decir que alguien se levantara... ...contra Franco... ...ni moviera un dedo ¿no?... ...era... ...pretendían cortar de raíz... ...eh... ...cualquier movimiento... ...en ese sentido... ...yo creo que... ...que... ...afortunadamente hoy... ...el sistema democrático español... ...es lo suficientemente fuerte... ...como para que esos delitos... ...se ajusten más... ...a la pena cometida ¿no?... ...que para mí... ...eso es la pena... ...que se está imponiendo... ...es elevada... ...¿en Andalucía?... ...en Andalucía... ...por ejemplo... ...el caso Eres, Griñán... ...de verdad... ...bueno... ...eh... ...los indultos... ...en el caso de Griñán... ...es una persona... ...eh... ...con mucha edad... ...en el delito... ...no hubo enriquecimiento personal... ...no se ha demostrado... ...yo no estoy diciendo... ...que no hubo un delito... ...hubo un delito grave... ...vale... ...eh... ...eh... ...yo no soy pues tampoco... ...para saber... ...cuándo se debe indultar... ...o no... ...lo que sí sé... ...es que por ejemplo... ...Urdargarín... ...cuánto tiempo estuvo en la cárcel... ...muy poquito ¿no?... ...que el rey... ...no va... ...ni siquiera va a pasar por un juzgado ¿no?... ...no sé... ...yo lo que... ...que se cumpla... ...la ley... ...en su gravedad... ...o no... ...pero para todo el mundo igual... ...es mucho más importante... ...que... ...que la pregunta que me acabas de hacer... ...es decir... ...es más importante que todos la cumplamos la ley... ...a ver si ahora... ...pega... ...indultar o no indultar... ...no sé... ...depende de qué caso... ...pues supongo que tendría una opinión u otra... ...pero... ...eh... ...yo pienso que mientras que... ...la persona actúe de manera personal... ...eh... ...utilizando el poder del partido... ...o del gobierno... ...eh... ...está bastante mal... ...y debería ser condenado... ...y en el caso de que se vea forzado... ...a lo mejor a tomar... ...eh... ...una decisión un poco... ...más para el partido o lo que sea... ...pero sea su persona la que representa la decisión... ...pues igual... ...habría que mirar a ver si son libres... ...eh... ...eh... ...pienso que... ...mejorar las relaciones con Cataluña... ...puede que dependa de eso... ...del indulto a los políticos... ...y si por el beneficio de... ...de todo el país... ...pues hay que indultarlo... ...bueno... ...mhm... ...si me refiero a Cataluña... ...pero si me refiero por ejemplo a los Jerez... ...que también quieren indultar a los Jerez... ...eso no... ...eso por supuesto que no... ...eso sería... ...vamos vergonzoso para toda Andalucía y España... ...yo qué sé... ...el indulto a políticos... ...¿no la podemos saltar? ...no... ...pues no sé... ...me parece... ...por ejemplo... ...eh... ...el caso... ...de los Jerez en Andalucía... ...o en Cataluña... ...eh... ...el caso de los independentistas... ...¿qué haría usted... ...está de acuerdo o no... ...en que les indulten? ...yo creo que quien ha hecho algo... ...que lo pague donde lo tiene que pagar... ...y ya... ...ja... ...a ver... ...mmm... ...yo pienso que si... ...ha hecho algo que está mal... ...tiene que pagarlo... ...da igual que sea político... ...da igual... ...da igual lo que sea... ...¿considera que la justicia... ...es igual para todos y todas? ...no... ...ojalá la fuera... ...¿por qué? ...pues porque no es lo mismo... ...que si yo hago algo mal... ...que lo haga él... ...a mí me van a condenar... ...y a él... ...se lo va... ...se lo va a jartar... ...¿por qué? ...lo debería... ...la multinacional McDonald... ...ha pedido cambiar el nombre... ...a Menoc Donald... ...una pequeña hamburguesería de Cádiz... ...después de 34 años... ...¿qué opina al respecto? ...me parece a mí... ...que esa gran multinacional... ...es que no tendrá otra cosa... ...que hace más importante... ...dios mío... ...que esto es... ...un barecito de nada... ...con una sala... ...yo creo que está un poco aburrido... ...el que sea de aquí... ...el dueño de aquí... ...del McDonald... ...porque eso no se entera... ...McDonald de Estados Unidos... ...y el de aquí... ...no lo dice... ...el de aquí está aburrido... ...y no sabe cómo entretenerse... ...y usted cree entonces que... ...me parece una gran pamplina... ...¿usted cree que es por aburrimiento... ...o cuál es que... ...qué sentido tiene... ...no le encuentro sentido... ...la verdad que no... ...lo decir que es por aburrimiento... ...es por decir una pamplina... ...que a lo mejor utilificará... ...pero es que no sé... ...qué sentido tiene... ...que un pequeño establecimiento ponga... ...además no es... ...ni ha copiado el nombre entero... ...hace un poco... ...un juego de palabras... ...con el más y con el menos... ...me parece una pamplina... ...como un templo... ...la verdad es que... ...yo creo que a nivel de franquicia... ...o de McDonald's... ...no sé a qué le interesa... ...que cambie eso... ...pero bueno supongo que... ...a temas legales pues a lo mejor... ...o de publicidad o algo así... ...pues no le gustará... ...y pues pueden... ...como tienen muchos abogados... ...y tienen mucho eso... ...pues podrán meterse donde sea... ...¿pero usted cree que le quita dinero... ...o esta gran multinacional... ...a un pequeño comercio de Cádiz... ...de toda la vida?... ...hombre yo creo que... ...desfavorece claramente al pequeño comercio... ...porque McDonald's... ...la verdad que a nivel mundial... ...pues no tiene problema en venta... ...ni en beneficio... ...¿y usted le cambiaría el nombre o no?... ...yo no la verdad... ...si la mujer o el hombre... ...que sea el dueño del local... ...lleva muchos años con ese nombre... ...y eso... ...yo la verdad que no... ...y si hubiera que cambiar el nombre... ...¿cuál le pondría?... ...pues bueno yo... ...ahí ya no me meto... ...yo supongo que le pondría... ...el que ella quiera... ...o alguno que a lo mejor... ...parezca al anterior... ...pero ahí... ...piense, piense... ...no sé, no sé... ...se podría poner... ...cualquiera... ...la verdad que ahora no se me ocurre ninguna... ...se lo dejo totalmente a su dueño... ...creo que es totalmente injusto... ...porque además... ...por lo que yo sé... ...Menos Donald estaba antes... ...que el McDonald's en Cádiz... ...por lo tanto por justicia... ...creo que sería... ...lo más lógico... ...que Menos Donald... ...estuviera sobre McDonald's... ...pero bueno... ...una multinacional... ...tan grande pues... ...ha podido con una... ...un local de Cádiz... ...y bueno... ...lo que pienso que... ...a lo mejor le va a venir bien... ...a Menos Donald... ...para que aumente las ventas... ...y mucha gente... ...que a lo mejor antes no iba... ...pues vaya... ...ha sido viral en redes sociales... ...sí, sí, sí... ...he estado viéndolo... ...y ha sido trending topic... ...nacional en toda... ...en toda España... ...ha salido en el país... ...ha salido en el diario de Cádiz... ...se ha salido en todo sitio... ...¿y usted qué nombre le pondría?... ...yo le dejaría Menos Donald... ...yo también... ...pero bueno... ...la gente aunque le pongan... ...Menos Burger ¿no?... ...que le llaman... ...tol el mundo le va a seguir llamando... ...Menos Donald... ...porque en Cádiz... ...ya se sabe... ...hombre pues si... ...esa empresa lleva... ...que ha creado muchísimo tiempo... ...y... ...y demás... ...los nombres tampoco... ...son iguales... ...entonces no... ...no entiendo yo esa denuncia... ...la verdad... ...¿y usted qué haría?... ...yo no lo cambiaría... ...¿y si tiene que pasar?... ...David contra Goliat... ...yo no lo cambiaría la verdad... ...si después en un juicio... ...sale que hay que cambiarlo... ...pues ya está... ...pero si lleva tantos años abiertos... ...y demás... ...le veo una tontería... ...¿y qué le diría usted... ...a la multinacional... ...si la tuviera cara a cara?... ...que realmente creo que no le afecta... ...Maldonald tiene muchísimos clientes... ...gana muchísimo dinero... ...entonces creo que he buscado... ...una pelea donde no... ...no la hay... ...mal... ...porque si lleva... ...X años con ese mismo nombre... ...el que se parezca... ...no tiene por qué hacer que lo cambie... ...y además que se está cargando... ...un negocio que es... ...que será, supongo... ...pequeño... ...de Cádiz... ...y él... ...es grande... ...y en lo que quiere quedar... ...es con... ...con todo... ...se ha hecho viral... ...en redes sociales... ...con un apoyo importante... ...a este comercio... ...se llama Menoc Donald... ...no lo he leído... ...o sea no lo he visto... ...¿y usted la apoyaría?... ...claro... ...por supuesto... ...¿cambiaría el nombre?... ...no... ...me quedaría con el nombre mío... ...de mi empresa... ...de... ...de toda la vida... ...el Ayuntamiento de Cádiz... ...ha abierto debate... ...sobre si se debe cobrar... ...una tasa... ...a los turistas... ...por ocupación... ...de las habitaciones hoteleras... ...¿está usted de acuerdo con esto?... ...bueno los visitantes que vienen... ...se supone que tienen... ...suficientes ingresos económicos... ...como para al menos pagar... ...los servicios públicos... ...que aquí se le dan... ...¿no?... ...carreteras... ...transportes... ...eh... ...iluminación... ...y la verdad que es un dinero... ...que vendría bien... ...a las arcas municipales... ...yo lo veo bien... ...siempre que no sea excesivo... ...lo veo bien... ...¿cuánto cobraría usted?... ...ya no sé... ...yo qué sé... ...5 euros... ...10 euros por día... ...no sé... ...no sé... ...esos son los políticos... ...lo tienen que decidir... ...bueno... ...habría que... ...yo supongo que antes... ...habría que ver quién es turista... ...y quién no... ...y delimitar eso un poco, ¿no?... ...pero... ...explique, explique... ...sí, no sé... ...o sea... ...yo por ejemplo soy del puerto de Santa María... ...y vengo aquí a estudiar... ...eh... ...no soy turista... ...claramente... ...pero a lo mejor... ...otro día... ...sí vengo de turismo... ...y eso como... ...lo verificarían... ...bueno, pues que... ...no te estás quedando en un hotel... ...ah, bueno... ...por ejemplo, vale... ...sí, entonces... ...se refiere a las tasas... ...en los hoteles también... ...o por ahí, ¿no?... ...controlado por ahí... ...bueno, yo... ...la verdad es que... ...no estoy muy a favor... ...porque creo que... ...eh... ...deberíamos de poder... ...tener más libertad... ...migratoria, la verdad... ...pero eso no coarta la libertad... ...sí, bueno, pero... ...sí que... ...eh... ...ataca los beneficios... ...o al coste total... ...de la persona que viaja... ...entonces... ...como estamos ahora mismo... ...en crisis, pues la verdad es que... ...mhm... ...que se le suba... ...eh... ...bueno, está claro que a nivel... ...eh... ...europeo a lo mejor... ...está claro que alemanes o... ...de... ...gente del norte de Europa... ...sí puede... ...mhm... ...pagar ciertos coches... ...a la hora de hacer turismo... ...eh... ...realmente ahora me lo replanteo... ...y creo que lo vería bien... ...en cierta parte porque... ...eh... ...los sueldos... ...en el norte de Europa... ...son mejores que los de aquí... ...y entonces pues... ...sería una retribución a nosotros... ...que igualaría un poco... ...la cosa... ...pues creo que es demasiado pronto... ...que Cádiz está... ...como quien dice... ...empezando a... ...a conocerse a nivel mundial... ...y que... ...es demasiado precipitado... ...tomar esta decisión... ...que... ...por ejemplo ya está implantada... ...en otras ciudades... ...más... ...más grandes... ...y que están... ...son más potentes... ...a nivel turístico... ...por los años que llevan ya... ...de fama mundial digamos... ...yo no la implantaría todavía... ...no... ...no creo que sea... ...ni un eurito... ...es que está todo tan caro... ...está todo tan caro... ...no, no, todavía no... ...todavía no... ...eso echa para atrás... ...creo a mucha gente... ...porque creo que... ...que al fin y al cabo... ...el turista ya viniendo a la ciudad... ...gasta dinero... ...en los restaurantes... ...en las tiendas de aquí de... ...de Cádiz y demás... ...entonces pues... ...tiene que pagar más dinero... ...yo creo que va a echar para atrás... ...mucha gente... ...la gente que tenga... ...una economía limitada... ...para poder viajar... ...pues creo que va a ser... ...un problema más... ...para poder hacerlo... ...en Europa hay tasas turísticas... ...claro y... ...igualmente creo que supone un problema... ...si tú quieres desplazarte a París... ...y ya de por si te cuesta un dinero... ...y encima tienes que pagar una tasa pues... ...y si fuera un euro... ...dejaría usted de ir a París... ...hombre no... ...si es una cantidad insignificante... ...no... ...pero claro... ...depende también de esas tasas que pongan... ...de cuánto sea... ...no me parece bien... ...que pueda venir... ...quien quiera venir... ...sin tener... ...sin tener por qué pagar nada... ...sería lo ideal ¿no?... ...embargo... ...en ciertas ciudades europeas... ...hay que... ...hay que pagar... ...una tasa... ...también lo puedo entender para... ...claro... ...una tasa que redunda en la propia ciudad... ...pues... ...por una parte lo veo bien... ...porque... ...para mantener... ...la ciudad yo que sé... ...limpia o lo que sea... ...para recado a fondo... ...y por otra parte... ...depende... ...del... ...del coste que haya que pagar... ...porque... ...no me parecería justo a mí... ...a otra ciudad... ...y tener que pagar... ...por ir... ...ya... ...demasiado que estoy yendo... ...visitándola... ...y estoy... ...estoy apoyando... ...a su economía ¿no?... ...la actualidad... ...se impone... ...y puede que se dejen temas... ...en el cajón... ...¿de qué tema le gustaría hablar?... ...¿qué le preocupa?... ...¿cuál es su causa?... ...me preocupa mucho... ...la pobreza... ...dentro de nuestro propio... ...entorno... ...de nuestro propio país... ...hay muchas capas sociales... ...bueno... ...o es muy amplia... ...la capa social... ...que si no es pobre... ...está rozando la pobreza... ...o con... ...necesidades esenciales... ...no cubiertas ¿no?... ...eso me preocupa muchísimo... ...me preocupa también mucho... ...el clínico... ...y el cambio climático... ...hay un colectivo... ...que me llama mucho la atención... ...que es el de los menores... ...eh... ...de hecho los menores absentistas... ...los menores que no van al colegio... ...eh... ...vamos es... ...soy trabajador social y... ...y me inspira la causa... ...y... ...no sé... ...yo diría que... ...tanto con inmigrantes por ejemplo... ...como con personas de... ...de Cádiz... ...deberíamos de respetar... ...y de apoyar... ...a estos menores... ...que lo tienen muy difícil... ...en la vida... ...y a la hora de crecer... ...y a la hora de desarrollarse... ...y... ...no sé... ...simplemente yo mando un mensaje de apoyo así... ...para... ...eh... ...las asociaciones y los colectivos que... ...que... ...que quieran... ...apoyar a estas personas... ...y que... ...eh... ...confíen en la educación... ...y que confíen en que pueden llegar... ...hacer lo que ellos quieran... ...bueno pues creo que... ...el estado de la ciudad a nivel de limpieza... ...eh... ...deja mucho que desear... ...eh... ...sobre todo las calles de alrededor de... ...las calles digamos más... ...más comerciales... ...como esta en la que estamos... ...eh... ...eh... ...o columela por ejemplo... ...alrededor de ellas... ...pues hay una suciedad increíble... ...meados de perros... ...eh... ...eh... ...basura... ...y... ...eso es uno de los factores... ...después también... ...creo que la iluminación... ...de la ciudad en el centro... ...también deja mucho que desear... ...eh... ...esos serían los principales factores... ...sí, sí... ...bueno pues mira... ...ya que estamos estudiando enfermería... ...que a los enfermeros se les valore... ...un poco más en el hospital... ...la verdad... ...que... ...que... ...los políticos no nos ayudan mucho... ...no... ...pues por lo de... ...eh... ...el... ...el... ...el político que hay ahora... ...nos tiene puesto por un... ...una clase... ...un rango más bajo... ...al que realmente... ...somos... ...y pagamos como... ...cobramos como diplomados... ...y bueno pues... ...yo creo que los enfermeros... ...tenemos un halago muy importante... ...en el hospital... ...y que sin nosotros pues... ...el hospital no... ...podría ser... ...y mucha gente... ...no estaría hoy aquí... ...y no se nos valora como tal... ...entonces pues... ...ya que estamos aquí pues... ...el dinero... ...que está... ...no espérate... ...algo que me preocupa... ...que está todo por las nubes... ...y habrá personas que... ...ahora mismo... ...pues estén bien... ...pero es que... ...luego no... ...por ejemplo... ...y ahora... ...por qué no está como... ...va a ver... ...o gente rica... ...o gente pobre... ...eso me preocupa... ...en España... ...y en... ...y más al día de hoy... ...en pleno... ...en pleno siglo XXI... ...es lo que más... ...me puede preocupar... ...en plan... ...que todo se dispare... ...y que haya personas... ...que no puedan... ...mantener ritmo de vida... ...recogemos las cámaras... ...y guardamos los micrófonos... ...la próxima semana... ...volveremos a la calle... ...para saber... ...lo que Cádiz opina... ...y tú... ...y tú... ...y tú... ...buen... ...cámitos... ...hay... ...como yo... ...ha... ...as... ...y tú... ...y tú... ...y tú... ¡Gracias!